En esta lección vamos a aprender un patrón que podemos usar en algunas situaciones de música funk, pop o R&B cuando existe un espacio para el timbal. Siempre y cuando tengamos en cuenta los patrones de la batería y el bajo ante todo antes de añadirle algún patrón o adorno con el timbal. En muchos casos, en la música funk o R&B la percusión es tocada independientemente. Es decir que habrán dos o tres patrones de campana o percusión menor tocados simultáneamente. Entonces queremos buscar la forma de adaptar ciertos patrones al timbal teniendo en mente cuánto queremos rellenar rítmicamente. El primer patrón que vamos a estudiar es de dos compases contados en semicorcheas y consiste en una melodía básica que podemos orquestar entre varios sonidos. Pero para el propósito de esta lección, toquémoslo entre la campana principal del timbal y la campana de cha. Así que empecemos con el primer compás, donde tocaremos un golpe en la campana principal en el primer tiempo con nuestra mano dominante, seguido por un golpe agado en la hembra con la mano puesta en el segundo tiempo. Luego tocaremos tres golpes en la campana de cha, las dos últimas semicorcheas del segundo tiempo y otro más en la segunda semicorchea del tercer tiempo. Y para cerrar el compás, un tono agado en la hembra en el cuarto tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora para el segundo compás vamos a tocar nuevamente un golpe en el primer tiempo en la boca de la campana principal y seguido, esta vez por un golpe agado en la hembra en la última semicorchea del primer tiempo. Luego, tres golpes en la campana de cha en la primera, tercera y última semicorchea del segundo tiempo. Y para cerrar el compás, un tono agado en la hembra en el cuarto tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a unir los dos compases. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, si estás interesado en aprender más de lo que hacemos en Conga Chops, y cómo podemos ayudar a los que nos ayuden a congachops.com. Tenemos un increíble libre de step-by-step cursos y enseñanzas, más de 10 horas exclusivas de prácticas, más de Spotify para cada curso y curso en el sitio, y un increíble community forum donde se encuentran y discusses con otros miembros, y más de 1 a 1 feedback sobre todo lo que estamos trabajando. Just click the link below para grabar tu free 7-day trial y ver qué es todo. Ahora, no olvides dejar tu apoyo para nuestro canal, by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.